Empezamos con los swatches. Acá tenemos el rosado nude. Así es su consistencia. Vamos a hacer el swatch. Así queda con la primera pasada. Vamos con la segunda. Son en malte muy económico y de buena durabilidad. Muy lindo el tono. Así queda con la segunda pasada. Continuamos con el chocolate nude. Me encanta este tono. Es mi favorito. Vamos a hacerle swatch. Tiene la misma consistencia que la anterior. Es medio traslúcido en la primera pasada. Por eso hay que pasar dos veces para que quede el color uniforme. Seguimos con la segunda. Así es como queda. Un tono precioso. A continuación tenemos el caramel nude. Vamos a proceder a aplicarlo. Es un tono muy lindo. Así queda con la primera pasada. Vamos con la otra. Así queda con la segunda. Precioso. Divino. Continuamos con el café nude. Vamos con el color azul. Vamos con el color azul. Vamos con el color azul. Vamos con la última. Vamos con la primera. cubrió bastante bien es un tono muy 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 hermoso vamos con la segunda pasada y así es como quedó muy lindo me gustaron mucho los cuatro tonos muy lindos digan qué les pareció dejen sus comentarios seguimos con el esmalte de aguantre un color en el tono sean foan es un tono tirando al verde agua o al agua vamos a ver cómo queda en la uña cubre de una sola pasada eso está buenísimo el color es un verde agua muy lindo lo recomiendo si les gustan este tipo de contenidos no olviden suscribirse dar like y comentar mi vídeo y dar su opinión de los esmaltes adiós y 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 Gracias por ver el video.